Música Me voy para abajo, ni sin curvas ni nada Falta el aire ya Música Buenos días, Biker Estamos aquí en San Vicente Juntarnos con el grupo bizarro, no se yo Ve que puesta es hoy Venga, vamos a ver que tal se nos da la mañana Ya arrancamos con algo Estamos subiendo todo el rato Buena Ahí está Un escalonillo ahí un poco Bien, para ir calentando Eso que se supone que vamos subiendo Vamos muchachos Vamos para arriba, ahora nos vemos Vamos a ver que se mete ahí Ya Vamos a ir, tranquilo Vamos, no te lo pienses Si cogemos la rueda La gente que van a saco O, vamos a ir acá O, vamos a ir allá Vamos a ir allá y Música Vamos a ir allá O, vamos a ir allá Vamos a ir allá ¡Suscríbete! 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 ¡Es espectacular! ¡Fuegos! ¡Buena! ¡A saco! ¡Mira cómo huele! ¡Mira cómo huele! ¡Huele a crema! ¡Pastilla quemada! ¡Buenas! Normalmente no llego aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas José! ¡Mira Gorte! ¡Mira Gorte! ¡Hombre no! ¡A ver! ¡Mira Gorte! ¡Mira Gorte! ¡Pase! ¡Es la del Bonsai! ¡No! ¡Entonces sí que es nueva para mí! ¿Es una nueva? ¿Qué estás haciendo por el lado? ¡No lo cambia! ¡Ahora estoy dejando! ¡Aquí hay un muro! puede vos que subidica, se las trae esta subidica se me ha plantado la cabrona vamos, vamos para arriba se me ha plantado, vamos que ya es vuestra ahi esta si seguimos ya esta aqui no va aqui Buena inclinación aquí Me voy para abajo, ni sin curvas ni nada Entro Si no la puedo hacer ni plantado Vale, que me meto Vámonos ¿Ah? ¿Dónde? Son cerradas ni si nada Está muy difícil Suelto inclinado, contrapelarte, lo tiene todo Ahora aquí queda otra Aquí más salto Aquí más salto La técnica, ¿eh? Ahora sí Está recontrapelante Súper listo Adiós, qué locura Esto está hardcore, ¿eh? ¡Bup! ¡Bup! ¡Vamos a la curva, eh! ¡Esta ya es más potable! ¡Vamos! ¡Esta sí! ¡Vamos con su salto y todo! ¡Está acero, eh! Esto lo haga, aceto con el motor ¡Vamos, José! ¡Tiene! ¡Vamos con el cruce de este de ahí! ¡Vamos con el cruce de este de ahí! ¡Está acero! ¡Está acero! ¡Las últimas sí que las he metido! Pero las primeras no hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿eh? No hayan de insultarle, ¿eh? No hayan de insultarle ¡Porque es que hayan cruzado verla montaña! ¡Es así que hayan cruzado! ¡Está retiene chavado! ¡Está bien! ¡Es así que está bien! ¡Se asiente un poco! ¿Cómo va la rueda, Jose? El freno se queja Ah, vale Yo tampoco, yo he pasado con ellos la primera vez Está un poco cerraica, es tipo rambla, sabes lo que te digo Jose Más lentica ¿Qué ha pasado? ¿Quieres pasar? Espera, dile a que se paren Si no ¿Qué pasa? Creo que me está tocando el click de las pastillas en el disco Mira, el hierro Es verdad Un sumuerto Llevo, llevo La verdad es que no Me he venido un par de veces Yo sí que soy de aquí, pero esta iba bajando y escuchaba unos por la izquierda Sí, esto Esto va para abajo Veníamos con un grupo, pero me ha tocado cambiar una cosa a la bici y se han tirado para abajo Vamos a ver si los pillamos Estarán por aquí, para esto bajar sí que baja Esa sí que no lo sé Yo no lo he hecho No Y esta es de solo uno Estas dicen que es nueva, tiene poco tiempo la del bonsai No se nota, no está muy marcada No se nota No se nota, no se nota No se nota No se nota ¿Cómo está eso? No se nota No se nota Bueno, era para la derecha el bonsai Pero bueno A ver si los pillamos antes ¿Sabes? Vamos a ver Estamos viendo que parar Vamos a cambiar la pastilla de freno del jufre Un grupito ha ido para adelante A ver si los pillamos ¡Vale! ¡Ya está! ¡Pura flow! ¡Pura flow! ¡No regulationes! ¡Vale! Ha sido una gente que espera ahí la pastilla es marcha ¿Sabe? Te pongo el conectivo Aquí... Aquí hay que ir al taller aquí hay que ir al taller a a hacer cazo Me cago en Dios Se ha dado la batillita esa de hierro, eh Me quedan dos rayas A mí no me quedan pastillas Sí, pero eh Ahí estamos con razón manos sino tu Ha ido la bajana No estamos más lockdowns Sí y no nos hemos llegado el bonsai, eh No debería haber hecho 5 pastillas hasta aquí No, porque estaba usando el hierro ese de las pastillas Nosotros ya venimos y sí que nos hacemos el bonsai Volvemos por arriba Por abajo es más lento Sí, sí ¡Jose, tirale! No, no, aquí no puede Aquí no puede Otra vez, no! Ya Vamos a ver ahí ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Hinchazos de tres mechas, con brindas, estructura de pastillas, de freno, una volcadita había por ahí, buscamos un poco de arriba del suelo, pero no nos ponemos un poco de arriba sobre la dirección en base. ¡Oh! oh, que paranoia vamos el tubo no se ve nada falta el aire no se ve nada no se ve nada no se ve nada se ve nada se ve nada muy muerto, voy a ir para abajo poco a poco poco a poco hambre hambre hemos hecho es una ruta un poco un poco incidentada pastillas pinchazos dientes del plato hasta donde llegue mira tu esta mira tu esta mira no 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 no